Nos encontramos en la charca de la albora de Jerez de los Caballeros, ya que en el día de hoy la Sociedad de Pesca Balbao va a realizar una repoblación de 22.000 alevines de Tenca. Como anualmente viene sucediendo, la Junta nos da un aporte de alevines todos los años y hoy es el día que nos avisaron antes de ayer que hoy venían a hacer la suerte de los alevines. Es lo que estamos haciendo hoy, soltando 22.000 alevines. Para mantener siempre una población constante de Tenca, como luego tenemos los cupos y no hay un vaciado grande de animales, de peces, pues siempre hay una repoblación anual por todos los depredadores que existen también con estos animales. Sí, porque se publica en la página de la Sociedad para que todo el socio que quiera estar presente y vea la suelta, cómo se realiza o lo que viene, pues puede estar presente. Bueno, pues estas nacieron sobre abril del año pasado y estas nacieron en laboratorio. Laboratorio quiere decir que no son reproducción natural, sino artificial. Bueno, pues lleva el proceso de la comida de todo el año, su dieta y ahora llega la hora de la repoblación. Esta mañana la hemos cogido después de clasificado con un clasificador de mano y se depositan en las cántaras estas y se introduce oxígeno. Se transportan y en cada cántara vienen 2.000 unidades aproximadamente. Y nada, suerte con ellas, porque de aquí hasta que se hagan ya una... Vamos, con su medida necesita todavía un tiempo. Gracias. 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 Gracias.